Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes Y si esta loca, loquita mía, yo se quien eres realmente y no lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Y ahora ven, de donde tú ya sabes, la verdad es que conocerte me entraba en mis planes Bueno amigos, somos la Orquesta Barceló y quiero que nos acompañen con este paso bien sencillo que dice Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes Y la loca, la loquita mía, yo se quien eres realmente y no lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Y ahora ven, de donde tú ya sabes, la verdad es que conocerte me entraba en mis planes ¡Ajílalo con Barceló! ¡Ajílalo con Barceló! ¡Ajílalo con Barceló! ¡Ajílalo con Barceló! Que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes Y la loca, la loquita mía, yo se quien eres realmente y no lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora ven, de donde tú ya sabes, la verdad es que conocerte me entraba en mis planes ¡Ajílalo con Barceló! ¡Orchestra Barceló, dende a Coruña!